Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Buenas las tengas, mejor las pasen. Acá otra vez el Poncho, perdón por la hora. Perdóneme, discúlpeme la hora. Pero, tenemos un trabajo, un desmaye, un despapalle. ¿Para qué le cuento? A ver, no se me... Me desesperen, me desesperen. ¿Qué tal de hoy? Ay, ay, ay. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Dónde compraste este chido aquí que me gustó? Bueno, ahí estamos en la transmisión en vivo para toda la gente que nos acompaña hoy, viernes, de Besar Cesáreas. Obviamente, escuchando a La Caliente 90.9. Su amigo, su hermano, su socio, su partner, el duro de la radio, el papapapapapapapancho. Saludos a la gente de Tijuana, eh. Tijuana, Baja California. ¿No escuchó? ¿Cómo que no se escucha? ¿No se escucha? Alguien que me diga... Ya se escucha. Ok, gracias. Gracias, gracias, gracias. A ver, sí. Ténganme poquita paciencia porque tengo un control remoto ahorita. Bien bonita, estás bien bonita, estás bien bonita, estás bien bonita. A vida de la rosa, saludos, prima. Aguántame tantito porque voy a ver cuántas intervenciones llevamos. Estás bien bonita, estás bien bonita. Y es que nos ha dejado mucho amor. La que te aprende. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y es que lleva mucho. Y es que lleva mucho amor. Y aquí en La Caliente no las pasamos a todo mal. Y aquí en La Caliente no las pasamos a todo mal. Descubre con los monguis la semana de la belleza Lava cabello Shampoo se da de 620 mililitros a $34.99 Shampoo Pantene de 700 mililitros a $79.99 Desodorante Axel Aerosol a $38.99 Intenutriz a $44.99 Solo en Smart Aplican restricciones Este regreso a clases, Coppel tiene para ti Grandes ofertas en millones de productos Aprovecha hasta 44% de descuento en laptops e impresión Además, hasta 40% en celulares de tus marcas favoritas Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida Coppel, válido el 20 de agosto Consulta productos participantes en pendecoppel.com Señor, venga a nosotros un seminuevo Hija mía, ¿quieres estrenar un seminuevo? Ven a Hyundai este fin de semana Y llévate uno de los más de 50 autos que tenemos para ti En su gran feria de seminuevos Bonos de hasta $30.000 pesos Autos garantizados Y por si eso fuera poco, duplicamos tu apartado Ven a Hyundai del 17 al 20 de agosto Y estrena Juventud, casi esquina con cantera Aplica restricciones Este mes en Dormimundo Agosto al costo Precios listos nunca antes vistos Y si mejor hacemos un Agosto al costo de Dormimundo Hasta 12 meses sin intereses Eso ya no ríe Y solo hasta el lunes Hasta 20% de descuento en modelos seleccionados Dormimundo Especialistas del descanso Consulta modelos y marcas participantes Este regreso a clases en Bermanos Estrenas hoy Y comienzas a pagar hasta el 15 de noviembre En cómodas quincenas Aprovecha las grandes rebajas En laptops, impresoras y tabletas De marcas como Samsung, Apple y HP O mantente siempre conectado Con celulares de marcas como Xiaomi, Motorola, Oppo y iPhone Sácate un 10 Este regreso a clases con Bermanos Piña está buscando hombres y mujeres Que vivan al norte de la ciudad En Colonia Granjas y R Almada También de 18 a 49 años Para su segundo y tercer turno Excelentes prestaciones Transporte, bonos y comedor Te esperamos de lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana En Industrias y Pino Piña te espera Este regreso a clases Ahorra con Easy Combos Internet de alta velocidad Con el doble de megas durante 6 meses Tus streaming favoritos como Disney Plus y canales de TV Júntalos con Easy Combos Y llévatela fácil Llévatela Easy Contrata ya 800-124-1000 En Easy.mx Consulta términos, condiciones y velocidades Promedia de descarga en hora pico Velocidades sujetas a cobertura No sabes cuánto amas el off-road Hasta que manejas la nueva Chevrolet Cheyenne ZR2 Perfecta combinación de poder y tecnología Para dominar en todo terreno Acelera esa emoción Y llévatela con tasa desde 11.98% Más año de seguro gratis Visita tu distribuidor Chevrolet más cercano O entra a Chevrolet.com.mx Para conocer información, términos y condiciones En Soriana ahorrar es tarea de todos Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento En toda la papelería y mochilas Y además aprovecha hasta un 50% de descuento en computadoras Sí, hasta un 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 21, África Recepciones En Ágalo estamos de pies Y queremos celebrar contigo estos 77 años construyendo sueños Blog comercial de 6 pulgadas 40 centímetros a sólo 15 pesos Minisprit avancio y calor de una tonelada De 6.999 a sólo 5.699 pesos Tarta C-Técnica, 50% de descuento De 1.395 a sólo 999 pesos Tres hermanos, la cadena de zapaterías más grande de todo el país Te ofrece para este regreso a clases Las mejores marcas de calzado escolar y deportivo 100% mexicano A precios recortadísimos porque somos fabricantes Ven a nuestras más de 400 zapaterías de nuevo concepto Y sácate un 10 con tres hermanos de Chihuahua y delicias Tres pasos adelante En Super Colchones Ya llegó la gran fiesta de aniversario Nuestros proveedores se unen al festejo Con un 10% extra al 48% ya existente Aprovecha este viernes, sábado, domingo y lunes Gran fiesta de aniversario Ya llegó la gran fiesta de aniversario Si confías en Oxxo Gas tienes más litros completos ¿Qué tal? El show que les puse ahí a todos Vieron a nuestra guapa asistente de aquí de la cabina Salúdenlos Venga, sin miedo Ya pasó por aquí, ¿ya la vieron? Ya andaba acá moviendo acá Ya hasta se sacó el moco, el mocasino ahí Dice Melisa, hola Poncho Hola Melisa, ¿cómo estás? Saludantes para aquí Los corazoncitos, que se ven los corazoncitos Muchos corazoncitos, quiero corazoncitos Corazoncitos ya compartieron los engachos, hombre Háganlo por este humilde servidor ¡Ah, mira! Yanet Zapata Hola Yanet No eres Yanet la de ayer, ¿verdad? Ponchito Francisco Velázquez Hola Francisco ¿Cómo podré regalar un pastel ahorita en TikTok? Dice Avi de la Rosa, saludos a la chica de limpieza Y anda bien famoso usted, que bárbara Uno tanto que le costó venir a trabajar aquí Ustedes luego, luego llega y se gana el corazón de todos Betty se ha unido Hola Betty, ¿cómo estás? Bienvenida Betty No hiciste No hace bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad En las pedas No sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Que gana conmigo ¿Para qué? Para mestrejar que la noxica ya dejó el nido Dice Melisa Jaime Me gusta escucharla caliente Qué bueno, me gusta que te guste escucharla caliente Norma Parra Saludos y bendiciones Saludos José Saludos mi Poncho de Aldama Saludos a toda la gente preciosa ahí en Aldama Julio Moreno, bienvenido Julio Moreno Para Alma Reno Guapísima, ¿cómo no? Saludos También Mi Poncho Mi Julio Conéctense los corazoncitos Que no falten los corazoncitos Que se vean Que se sientan los corazoncitos Mucho corazoncito ¿Cómo le hago para ser una chaparrita esta chiva? Saludos Ah, mi compa de la playera de las Tortugas Ninja Es que tuve la oportunidad de conocer En la deportiva Pistola de Meneces A un cuate que iba con su familia Que le gustan mucho las Tortugas Ninja Tanto, igual o más que a mí Entonces, está allá una playera de las Tortugas Ninja Bien chida La original O sea, de allá de por los noventas Dice, si soy la misma de ayer ¡Ahhh! Janet Zapata Ah, por eso ayer era Janet Janet Zap Janet Zap Yo sabía por la fotografía que eras tú Pero por el nombre como que no me No me hacía ahí como que Oye, sí Les comentaba Está ahí una playera bien fregona Pero de las Tortugas Ninja De allá de 1990 Se mamó al becerro Estaba bien perrona Bien perrona Al rato me voy a comprar una de esas Cuando sea rico Francisco Velázquez Mi poncho Una canción de la fiera dojinaga Se llama Ya bailo Berta Ya bailo Berta Ahí está Adel Muñoz Challenge La caliente 90.9 La radio que prende Chihuahua Y ahora sí Vamos a enlazarnos Con el buen Pancho Piñas Que se encuentra En donde mi buen Pancho ¿Qué pasó compadre? Oiga A usted casi como es el duro de la radio Déjeme le cuento Que ya encontré un piso bien duro Bien resistente Garantía De por día Que mi hija No te voy a duriar No, no, no Al día de hoy no Aunque te pongan el cáter Ah, gracias Janet Janet Zapata Gracias muy amable Muchísimas bendiciones nuevamente Qué bárbara Me mandan mal acostumbrando Janet Vamos a mandarte La señorita de la limpieza Y yo Venga para acá Vamos a mandarle un besito a Janet Venga, venga, venga Vamos así Venga, venga Para que sienta doble amor Para que la Janet Sienta doble amor Va a ser así Peso en la mano Así Háganle Peso Mano Extendemos Ok Ahí va De esa mano Venganse para acá Venganse para acá Que se vea De esa mano Extendemos Eso Dice Saludos desde Alpine Alpine, Texas Saludos a Cindy Rojo Hasta allá Hasta Texas Para Para Jesse Botello La guapísima Janet Zapata Janet Zapata Qué bárbara Saludos Entonces Chihuahua La gente ya los conoce Aquí más Perdón, perdón, perdón De repente se corta la tradición Porque entran llamaditas Una disculpa a nombre de Todos los locutores del mundo Luis, saludos Poncho Es viernes Es viernes Viernes de pensar Cesáreas De hecho Hoy en la mañana En la moneda tibetana Tuvimos una campaña Muy padre Muy interesante Muy constructiva Donde vamos a implementar El Besa una cesárea Besa una cesárea Besa una cesárea Iván Iván Grijalva Dice Un saludo Mi Poncho Buen día Igualmente Mi querido Iván ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosas? Oye Janet ¿De dónde sacas tantas cosas? Me hechí Bellas No sé Muy amable Muchísimos Besos Para ti Y es más ¿Eres de Chihuahua O de dónde eres tú Mi guapísima Janet Platícame Cuéntame Avísame Dice Quiéreme Envió Un quiéreme Es que Vinieron a trapear Y huele rico Huele rico Pero Como que huele Mucho a cloro Ahí está Porque No sé si han tenido La experiencia De esa madre Vámonos Ahí está Hay cosas bien Acuérdense Que tenemos descuentos De hasta un 25% En piso De lanzamiento Véngase para acá Estamos en Interceramic Ford Justo en paseos de Chihuahua Sobre la Colón En un gran horario Para que venga Y aproveche los descuentos En un momento Regreso Con la última intervención Para darle más detalles Oiga Detallones Le voy a darle Pero la muchacha Que anda con usted Que se ve Que es novatita Que es inocente Que no tiene maldad ¿Qué? Ahora sí Por lo pronto Vámonos por favor A más música Y voy a dejarte Con esto A cargo de Edwin Luna Y la tracalosa De Monterrey Esto se llama No se vale No se vale Es la caliente Ve la transmisión En vivo En TikTok Ahí El duro de la radio Si me buscas Así me encuentras El duro de la radio Vámonos No se vale Justo es el amor Recién lo comprobé Le di mi corazón Y me lo olvidé Ah linda tarde ¿De quién? Ok Dice Soy de Chihuahua De la colonia Industrial Saludos Fíjate que Híjole No se si te gustaría A ti Yannet Que un humilde servidor Te regalara Un pastel de los cedros Que tú me dijeras A cuál sucursal Pasabas por tu pastel Francisco Vázquez Que chido el trabajo Tú y yo Mi poncho Fíjate que si Yo amo Mucho mi trabajo Me siento muy afortunado De hacer lo que hago Me siento muy feliz De De Poder hacer Esto que para muchos Se llama trabajo Para mi se llama No se Hobby Terapia Ojalá Lo chido sería Ojalá Que uno pudiera vivir De esto De lo que uno ama De lo que uno Tanto Le gusta Eso será lo bueno Ok Ok Un saludo para Alicia Por favor Un saludo a Alicia Dice que he hecho Tu trabajo Poncho Muy amable Ay Pero no me has dicho Nada Janet ¿Quieres un pastelito O qué? Dice Abby de la Rosa Quiero un pastel Pero es que se lo quiero Déjame saludar a Janet Janet Pues me ha consentido Mucho Janet Hoy tengo que hacer Algo por ella También yo También quiero pastel Como que nomás Janet Ala Ala Bueno El pastel de Janet Ya está Ya está ¿Qué les parece? A ver Mándenme regalitos La que más me mande A ver Como Janet Háganle como Janet La que más me mande Y ahí viene también El expo Ah Dice Abby Sí, sí Todas No te creas Ni ponchito Ah verdad Nomás dije que Como Janet Sí, muchas gracias Oye, pero ¿Cómo le hago? O sea Janet ¿Dónde te lo apunto? ¿A dónde vas por él? ¿O qué show? Para saber Porque si no Pues ¿Cómo te lo apunto? Dice Emily Yo también quiero pastel ¡Uy! Semi Amy Que bárbaro Andas en todo Menos en misa No se vale Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey En la caliente 90.9 Ahora sí Adelante Mi Pancho Piñas Gracias mijo Este Fíjese que estamos acá Para la gente Que lo acaba de escuchar Por show que va a prender La caliente Soy Pancho Piñas Estamos Gaby Gaby Loya Dice Hola buenas tardes Hola Gaby Obvio Y soporta Ay Dice Janet Zapata A la sucursal Que está En el Super Pacheco ¿Ok? No me preocupo Aguanta 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 Aguantame tantito ¿Eh? Entonces Va a ser Janet Te apunto así como Janet Zapata Natalia ¿Qué onda mi Poncho? ¿Qué onda Natalia? ¿Cómo estás? Gaby Loya ¿Estás regalando pasteles? Pues no estoy Pero ya me pusieron Dice Buen show Buen show Desde Alburquerque Saludos a Chihuahua A toda la gente Janet Zapata Créame que si Si me deja Este con la duda Pero los diseños Están muy buenos Además tienen gran variedad De pisos O sea Pacheco Nada más Mi guapísima Janet Échame la mano Pasa por tu pastel Después Hasta Gaby Entrando a la pelea Gaby Entra Entra por favor Pásale por tu pastel A los cebros Después De las 3 de la tarde Por favor Ya caíle tú por el tuyo Ya caíle por el tuyo Gracias a Gaby Loya Que me acaba de Hacer un par de obsequios Que fueron Y sigue Gaby Loya Quiere pastelito Gaby Loya Quiere pastelito Gaby Loya Que bárbara Dice Regáleme un pastel Poncho Natalia Pues que mira Me están regalando Flores Y todo ese show Saludos de mi patrón Desde Alburquerque Alburquerque Dice Barbear Ah Si Tu barbearlo Tu barbearlo Dice Y Anetiza Parque Bárbara Dice A consentir A mi abuelito Que bárbara Que me va a consentir A mi abuelito Cocinas En baños La tina Tengo Tinas de hidromasaje Ahora si que Para que Ah Gaby Loya Queremos pasear Mi poncho También salúdanos Claro Francisco Ahorita Como le podré hacer A ver Alma Como le hago para saber Quien me da más Más flores O ese show Echame la mano Con eso Gaby Loya Deja que me Me eche ahorita Mi Mi almita Y Increíble Que me ama Rosas No flores Para regalarme Un pastel De los cebros Queremos Páster 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 También Saludo Mi poncho Ahora pues Alba 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 Ayúdame Por favor Alma Para que me digas Mándame 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 El mío También O te O te manda El Raúl Ranzo No imagínate Emili Como te lo mando A ti A Monterrey De aquí A que llegue Ya Llega todo Desecho Olvídate 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 Oye Se usa la gente Que sigue conectada Los corazoncitos También son muy buenos Y compartan La publicación En vivo Dice Dice Dejate Te mando Al face Aquí me parece Que te han dado Regalos Andale Andale Dejate Te mando Al face Hasta Gavie Patan Gracias mi querido Pancho Piña Y ahora si Ya para despedir Esta transmisión Vámonos a música Voy a presentarte Una rolita A cargo de Ricardo De buen Ricardo Murillo Y esto que se llama ¿Quién me manda Chihuahua? En la Caliente 90.9 Búscanos en TikTok Ahí estoy transmitiendo ahorita Búscame como El duro El duro De la radio TikTok y YouTube Por lo pronto ¿Quién me manda? Ricardo Murillo En la Caliente 90.9 La estación De fuego ¿Está chillado? Aquí estoy apuntando Órale pues Vamos a hacer Oficial el reto pues Me quedan todavía Dos pasteles De los cedros Para la gente de Chihuahua A quien más me mande Obsequios A quien más me mande Mande regalos Y es más Y si jala Lo hacemos como para que Al rato haya más oportunidad De hacer otras dinámicas Ahorita por lo pronto Bailan dos pasteles De los cedros Ahí Alma Renova Ya me está echando la mano Para apuntar Quien me da Más Más obsequios Ahorita en un momento ¿Qué te parece Que sean De aquí a la una de la tarde El que más obsequios Me deje de aquí A la una de la tarde Se lleva su pastel De los cedros Y si mejor le digo A Raúl Razo Que me regale Uuuuh Disculpame Florecita Te pisé Te digo Hombre Ya puro artista Con ustedes No puede ser uno De los de abajo Porque luego Me humillan Me humillan Y los corazoncitos También los engachos Que lleguen los corazoncitos Para que Lleguen a más personas La publicación El envío O como se le llame Y también compartir Si pueden también Tú Emilie Tú Ya deja de Humillarme De mugrosearme Entra por favor A Youtube Y dale seguir Como al duro De la radio A ver Cómo vamos Hasta el momento Ahorita Alma Renovame Me avisa Que show Ahorita Alma Renovame Ponerlo Al día Con quien va ganando Ahí Gaby Según yo Según yo Va al día Gaby Loya Dice Unos corazoncitos Son para que Se suscriban Al canal Somos como Y luego yo Está claro que no Dice 12.40 Inicia competencia 12.40 Inicia competencia Y hasta Las 13 horas Vámonos 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 Dice La primera rosa Fue de Gaby Perfecto Francisco Vázquez También ahí Por un pastelito De tres leches Y así andan Muy de antojo La cuarta leche La pongo yo No, 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 no Mira que cosa tan Más bella Vas a ver ese pastel Perfecto Échele Échele Los obsequios Los flores Los regalos Los corazoncitos Todo ese show Para ver quien se gana El día de hoy El pastel Uno de los Dos pasteles Porque no es uno Voy a regalar Dos pasteles De los cedros Corazoncitos Corazoncitos Muchos corazoncitos Muchos corazoncitos Muchos corazoncitos Por favor Éh Cómo vamos Dice No me antojes Porque Le digo al Raúl Oh, que la Oh, que la Tú sigues Hombre No quitas El dedo Del renglón Qué bárbara Y Raúl No tiene La leche Que yo le puedo Poner al pastel De tres leches De aquí Tú sabes Emili Tú sabes También que andaba Ya, hombre Gaviloya Lo mando Para allá Ay, Emili Él es Tremenda Iván Grijalva Dice Puedes verlo En tu esquina Superior Derecha ¿Quién da más regalos? Sí Pero Es que como es una contienda Ya Diferentona Y ahorita ya tengo ahí A Alma Renova Quien da fe Y legalidad De todo tipo de actos Del Poncho Tomando nota De quién ¿Cómo vamos Alma? A ver, cuéntame Infórmame ¿Cómo vamos Al momento? De las 12.40 A las 12.43 Que son ya Va Va, va, va Órale Vale Son dos pasteles No es uno, eh Dos pasteles Uno ya se fue Y es para Janet Zapata Pacheco Ya Ella ya tiene su pastel Felicidades Janet Zapata Pacheco Echeme la mano A los corazoncitos Hola Poncho Tengo años Escuchándote en la radio Doris Machín Hola Doris Mucho gusto Mira es muy padre De ponerle aquí Gaby 3 Francisco 1 Pues si nadie Nadie le entra Al quiten Ya tengo ahí Los dos ganadores Pero pues hará chido Que participara más gente Que mandaran más regalitos Y que puedan llevarse Fíjate Por tres florecitas Por una florecita Pueden llevarse un pastel De tres leches Ya Ya Francisco Una Una más Ya son dos Pues más Regalamos uno Para que veas Para que le echen ganas Para que se inspiren Uno Y el otro Lo regalamos en otro en vivo Porque Veo como que Dijeron Ah Si son Si son Más de cinco personas Participando Regalamos Regalamos los dos pasteles Si son más de cinco personas Participando Regalamos Los dos pasteles Si son Bueno ya entra un tres ahí Los me gusta chicos Los me gusta Que pasen Los sospechosos Papas Acuerden que estamos Participando Por un pastel De los cedros No es cualquier cosa Es un pastel Riquísimo De tres leches Que estoy seguro Que les va a encantar Les va a fascinar Es para la gente De Chihuahua Tienen que mandar Sus florecitas Sus regalitos En caso En caso de que participen Más de cinco personas Voy a regalar Dos Si son tres Voy a regalar Uno Necesito regalar Mínimo Dos pasteles Pero que participen Mínimo cinco personas Quien digo yo Quien digo yo Quien digo yo Quien digo yo Y ahorita Tengo entendido Que yo Amí en poquitas flores O sea No es No es ni mucho No es ni muy imposible Ya Yanet Zapata Ya ganó Yanet Zap Ya ganó Y ahí está Del otro lado Y ahorita puede recoger Después De las tres Su pastelito Ahí en la Pacheco Y ya a la una Vienen pilotos Pilotos de la música Pamela Una Una florecita de Pamela Quien más Saludos de Jenny Es el buro ¿Qué? Mi chaca DJ Dice Emily Estoy escuchando A Raúl ¿Qué le digo? Pues dile Lo que tú quieras Dile que andas acá De Chapulina De Chapulina En Chihuahua Dile Dile Ahí anda escuchando Al Ponchón Dile Ya mándalo Para Monterrey Ya contrátalo Corre al botello ¿Qué? Chaca DJ Ja 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 Ahí está Una rosa de Pamela 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 Chupamela 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 Ahí está ¿Quién más? Dijo yo Para que Se vaya ese pastel De los cedros Está rico el pastelito De los cedros ¿Quién dijo yo? El que Todavía les quedan Doce minutos Doce minutos Muy buenos Para que manden Sus obsequios Sus regalitos Y participen Y participen Por un pastel Riquísimo pastel De los cedros Ahí los pelos Los pelos Lo que pasa Lo que pasa es que Tuve el control remoto Y Y ando como ando ahí Los comerciales Y Y todo ese show Para que no piensen Que todo es bien Bien bonito Y bien padre Ahí en la radio O sea Hay que trabajar Y que echarle ganas Es una responsabilidad Ahorita para que Se vaya peinando Alma Renova Ahora si Voy a ponerles Atención un ratito En lo que Entramos a pilotos Y se te mande Seis de la Que Seis Seis De la de tacos Y montados O sea Como Dice Le voy a decir Que no me quiere Regalar pastel Ven por tu pastel Aquí a Chihuahua Dice A Chihuahua A Chihuahua Por que Porque es la información Es la Interventora Y de esta Cuenta uno Como Iván Grijalva Regalamos Unos tacos Mejor Ah 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 Si Tarea padre Regalar tacos Fíjate que eso voy a hacer Eso voy a hacer Voy a ver La manera de hacer dinámicas Para regalar Aquí botanita Tacos Pasteles Pizza Andale Andale Me late Buena idea Factura Factura Puñito Eso Quedan Diez minutos Pero Faltando cinco minutos Vamos a Detener esta matanza Manden La mayor cantidad De flores Posibles Ahorita que se puede Y Veamos Quien se va a ganar El pastel De Los cedros Te mandé Seis rosas De la cuenta De la de los tacos Y una rosa De esta cuenta Yo ahí si no se Mi querido Iván Este Ahí la buena Es Alma Renova Saludos a la florería De Mari Oye como no Es Mari la que Está ya por La 16 de septiembre Si será o no será Hay que me corroboren Jali Jali Martínez Si es O no es Cuatro minutos Yo se que falta Todavía algo Pero vamos a apretar Vamos a mandar Más flores Faltan Diez minutos Pero en cuatro Es más cinco minutos Cerramos ya Esta competencia Cinco minutos Empezando de ya Aquí en la cabina Son 12.51 Quiere decir que Para las 12.56 Se acabó Si Soy nuera De Mari Ah salúdame mucho Mari Ahí fue donde Compré unas rosas Que me pintaron Azules ¿No? Si Ya me acordé Como no Una rosa Ahí está Iván Grijalva Ponme la canción De la fiera De Ginaga Please ¿Cuál Gaby? ¿Cuál ponemos? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te late Gaby? Alma Renova Participantes Gaby Tres puntos Francisco Dos puntos Pamela Ocho puntos Tacos Y montados Seis La boca Les callamos O algo así Órale Mira Ahorita ¿Qué te parece Si la pongo Pilotos de la música En competencia? Ahorita la ponemos Y Alma Renova Yo Ocho puntos Si hombre Si hombre Seguramente Y se Se pueden juntar Mis rosas Y las de mi esposa O sea A ver Interventora Renova Carla Nueve puntos Dice Gaby Yo llevo 22 Ahorita Ahorita Alma Nos va a explicar Todo Van a ver Ok Tiene razón Empezamos A las 12.40 Lo hicimos Oficial A las 12.40 Quedan Cuatro minutos Cuatro minutos Para que manden Rápido Las rosas O lo que tengan Que mandar Janet Zapata Se me apagó Janet Zapata Me abandonó Si se puede ¿No? ¿Qué? Ahí los enlazamos Para que me digas Ya porque Viene pilotos De la música Y no me gusta Hacer transmisión Cuando estoy En pilotos De la música Porque se Me lo corta Facebook Perdón YouTube Juntar Si, si, si Juntalos Juntalos Está bien Otra Carlita Ahí está Con sus puntos Ya me lo va a terminar Esto Cinco rosas Quedan Tres minutos Tres minutos Estamos mandando Estamos mandando Rosas La que más tiene Creo que son Nueve rosas Y te puede llevar Un pastel De los cedros Ahí te lo mando Ahí te mando Los que juntarás Con tacos Y montados Gaby Aza Gaby Aza Gaby Se está poniendo Las pilas Mi Gaby Que bárbara Gaby Ahí está Dejando ver De que lado Como De que lado Más que la iguana Gracias Mi querida No me sale Ahora la cachucha Oye Que loco No la vi O sea Más que la que traigo Puesta Pero no Me salió La otra vez Me mandó una cachucha Y me apareció aquí Les comentaba Lo que me quedan Dos minutos más Quedan dos minutos Que mañana Voy a ir Ah si mira Ay Mañana voy a ir a Se llaman Renova Caps Renova Caps Son cachuchas Son cachuchas Me van a obsequiar Unas cachuchas Y quiero aprovechar Para grabar un video Es que ya Ya estoy usando Cachucha Ya soy más de cachucha De cachuchazo Un minuto Un minuto Y todo Y todo se acaba Aplíquense en este minuto Porque ya Va a acabar La contienda Ya se va a acabar Nos vamos a enlazar Con Alma Renova Quien va a informarnos Quienes son Los ganadores Hay dos Dos ganadores Bueno son tres Janet Zapata Que ella va a recoger Su pastel Su pastel Allí en la Pacheco Y vamos a ver Quien Quien más Tienen que ser Dos más Ahí vuelvo Un minuto Un minuto Treinta segundos Comienza Cuenta regresiva Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ahora si Como le hago para Enlazarme contigo Alma Renova Ahora no parece Siempre dice Invitara Ahí te enlazo Abajo donde salen los monitos El rosa y el azul Cada vez aprendo más yo aquí No pero dijo Alma que me Ahí me lesaba ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? ¿O será que a lo mejor Se anda peinando ¿No? Se me hace que apenas se acaba de levantar Apenas se acaba de levantar La Renova Sí Anda en el bar Porque va a entrar al aire Ya se va a acabar la canción Espíritus del más allá Invoco a Alma Renova De las nenas Ahí está Hola ¿Qué peino? Yo no me peino ¿Qué peinadón? Yo no me peino ¿Desde qué horas? Así que no me estaba peinando ¿Desde qué horas andas levantada? Ah sí ¿No me oyes? Ah sí Sardita Me levanté desde la No es que se te traban Pero me levanté desde las 8 Pero Me volví a acostar No te creas Andaba Andaba limpiando Pero pues ya me pusiste a trabajar Como han cambiado Alma Por favor Dime En este momento Espérame Vamos a empezar Del tercer lugar Que no ganó nada El segundo Y luego el primero Ok El tercer lugar Tercer lugar Quedó Francisco Con dos puntos Nada más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Espérame 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 Dale emoción Ahí va Ahí va El segundo lugar Que es uno de los ganadores Ahí va Espérame Ah Dame chance Me ponen nerviosa Dame nada más Por favor Ok El tercer lugar El tercer lugar Que era Francisco Con dos puntos Nada más ¿Quién? Francisco Con dos puntos Fue el El que quedó más bajo El que quedó más bajo El que quedó más bajo Fue el que tenía dos puntos Nada más Que es Francisco Ok Vámonos al segundo lugar Y al primero Sabes que aquí Hay un empate Que se la van a tener Que jugar Entre Carla Y Gaby A ver Carla y Gaby Tenemos un empate ¿Cuánto le damos? Es Son los que están En primer lugar De hecho Ah Entonces no hay empate Entonces ya los dos Ganan cada uno Su pastel Y Tacos y Montados Que juntaron Sus puntos Con su esposa Fueron 16 puntos En total 16 puntos En total Tacos y Montados 16 y 16 No Tacos y Montados Fue el segundo Segundo lugar Y en primer lugar Pues quedaron Supuestamente Porque quedaron en empate 19 y 19 Gaby Loya Y Carla Entonces no quedan A ver Vamos a definir Entonces no pudieron Haber quedado En segundo lugar El primer Segundo lugar Es primero y segundo Carla Loya Si lo que es O sea Primero y segundo Carla Loya Y No Gaby Loya Y Carla Gaby Loya Gaby Loya Y Carla Dame chance Carla Ay Carla No 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 me apareció Su pedido Por eso nada más Apunte Carla Carla Manifiestate A ver Nos falta Una Carla Que es la La ganadora Carla Gaby Loya Ya está Ya es ganadora Carla Granados Creo que sí Granados Gaby No yo no hago las cuentas Nos hace Alma Dicen Dicen la gente Que estamos haciendo malas cuentas No Es que se empezaron a tomar Desde las 12.40 Cuando tú dijiste Que se empezaba a abrir Sí Pero bueno Gaby Tú ya ganaste Gaby Gaby Loya Tú eres ganadora Nada más dime Por favor A cuál sucursal de los cedros Vas a pasar por tu pastel Gaby Gaby Si hay Si hay empresa la sierra Una sucursal de los cedros ¿Seguro? Plaza la sierra Ok Felicidades Gaby Eres ganadora Pasa por favor Por tu pastel Después Después de las 3 De la tarde Felicidades Y Carla Bueno más que se manifieste ¿No? Ah sí Sí Por el multimercado Contra Carla Y tacos y montados Que fueron los 3 Es que hay Esos garros Hay dos pasteles Son dos ganadores No puede haber 3 ni 4 No, demás Un y dos Para que no se hagan bolas Ok Bueno, entonces Esto fue un Carla y Gaby Es que Acá me puse En el del uno No, no más Un y dos Sí, es que se me olvidaba Que el otro Se lo habías regalado a Janet ¿Eh? Se me olvidaba Que el otro Se lo habías regalado a Janet El tercero Se lo habías regalado a Janet Que fue el primero Que regalaste ¿Ya o no me explico? Sí Sí, o sea Hay 3 pasteles Pero no Ya por default No participó Porque ya se lo había ganado Ándale Qué bonita Tres así Janet Janet Zapata El segundo Es de Gaby Loya Y el tercero Es de Carla Dice Carlos Granados En la Nueva España ¿Carla? Es Carlos Carla Carla Granados Granados En la Nueva España Nueva España Ok Entonces Así las cosas Estaré corriendo por apuntarte Ganadores de los pasteles Janet Zapata Que pasa a recoger A Pacheco Gaby Loya Que pasa a recoger A La Sierra Y Carla Y Carla Granados Que pasa a recoger Su pastel A Nueva España Felicidad nuevamente Ahí está Nueva España Ya cumplimos Licenciada Alma Renova ¿Algo más que comentario Para despedir la transmisión? No No Nada más Que me voy a quedar yo un reto Por si se quieren venir para acá Adelante ¿Dónde ¿Dónde te encontramos? En mi TikTok Como Alma Renova 2 Alma Renova 2 Para que la siga también ella De verdad Muy buen contenido Muy padres Retos Yo personalmente la sigo Y Pues nada Alma Nos quedamos contigo Gracias Cuídate mucho Gracias por el paro Gracias a ti Beso Espero también Mi pastel ¿Cómo? Espero también Mi pastel No se oye De allá para acá Mira No es cierto No es cierto